Música Hay cosas madre mía en las que tiene la vida Mientras que uno se ríe en otros suelen llorar Los unos se emborrachan por su madre querida Y nunca su viejito lo saben consolar Por eso padre mío yo vengo en este día A ofrendarte mi canto y mi filial amor Pues te quiero en el mundo como a la madre mía Ya que a los dos les debo la vida y lo que soy En este mundo ingrato querido padre mío Por mí te has desvelado y me quieres también Lo mismo que mi madre por mí mucho ha sufrido Y te has sacrificado no más que por mi bien Tu padre cual mi madre para mí en este mundo Eres igual a ella y del mismo valer Porque tú como ella con un amor profundo Han pelado gustosos por el bien de mi ser En este mundo ingrato querido padre mío Por mí te has desvelado y me quieres también Lo mismo que mi madre por mí mucho ha sufrido Y te has sacrificado no más que por mi bien No, 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 no Gracias por ver el video